Bueno, Manuel gasta, problema de fracciones Manuel gasta la mitad de su dinero en el cine Y la tercera parte en una hamburguesa ¿Qué fracción del dinero que tenía ha gastado? ¿Qué fracción le queda? Y tenéis todos los recursos para estudiar, todos Tenéis clases particulares, tenéis libros, tenéis ordenador, tenéis todo Lo tenéis todo, todo, todo Que no estudias porque no da la gana ¿Qué tenéis problemas? Yo te digo, yo también estoy teniendo problemas Voy a hacer el proyecto y me pongo y ya está Y voy resolviendo problemas poquito a poco No hay problema Te pones y resuelves un problema Te sale otro, lo vuelves a resolver Pues la vida no es, ah, esto lo hago muy fácil y todo Y ya, venga No es así Manuel gasta la mitad de su dinero en el cine ¿La mitad qué fracción es Joaquín? Joaquín, estoy haciendo esto, tío Que estoy explicando cosas, por favor Por favor Esa libreta no la puedes entregar así ¿Tú lo entiendes o no? La libreta no la puedes entregar así No No, no está bonita ¿Qué fracción es la mitad? ¿Qué fracción es la mitad? Un medio Y la tercera parte, ¿qué fracción es? Un medio más un tercio Pues se ha gastado, hago el mínimo con un múltiplo 6 entre 2, 3 por 1, 3 6 entre 3, 2 por 1, 2 5 sextos Ahora, ¿qué fracción le queda? De lo que le queda, este es un concepto que a mucha gente le cuesta Pero lo que tiene es un dinero Sale de su casa con un dinero Y se gasta 5 sextos ¿Cuánto le queda? 1 menos 5 sextos Y eso de poner el 1 aquí Eso de poner el 1 aquí Y hacer el mínimo con un múltiplo Que es 6 6 entre 1, 6 por 1, 6 6 entre 6, 1 por 5, 5 Es un sexto Puede ser una pérdida de tiempo Porque yo hago 6 por 1, 6 menos 5, 1, un sexto Pero yo es que he tenido buenos profesores Y me enseñaban bien Ahora parece que no Uso más fácil Hacer esto por esto Menos esto Y funciona Truco número 1 Borro Esto es el suma y resta de fracciones Ahora, el otro es más divertido Dice Marta gasta La mitad De su dinero un concierto Y la tercera parte Ahora viene lo bonito Y lo pone entre comillitos De lo que le queda En una revista ¿Qué fracción ha gastado? Entonces yo lo hago así Tiene Gasta Le queda Muy bien A trabajar Tiene un dinero Gasta la mitad en un concierto ¿Cuánto le queda? 1 menos un medio Un medio ¿Vale? Gasta la tercera parte de lo que le queda ¿Cuánto le queda? Un medio Tiene un medio Gasta la tercera parte de Sport Lo que le queda es un medio Gasta un sexto Gasta un sexto ¿Cuánto le queda? Un medio Menos un sexto Menos un sexto Dos sextos Que es un tercio A ver Si Tiene un który